Juan Vicente Herrera ha inaugurado la Asamblea General de Socios de la Empresa Familiar de Castilla y León en el Fórum de la Evolución de Burgos. Rodeado de los empresarios de la comunidad ha dado la bienvenida al nuevo presidente de la asociación, José Miguel Isidro. Podéis estar seguros que durante los dos próximos años haré todo lo que esté en mi mano para que con el esfuerzo de todos avancemos en la gestión de nuestras empresas, fomentemos las relaciones comerciales entre los socios y potenciemos nuestra capacidad de hacer lobby. El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el papel de estas empresas familiares en la creación de empleo en la comunidad y en su aportación al Producto Interior Bruto. Además ha querido transmitirles un mensaje de apoyo ante la situación actual. El gobierno de Castilla y León quiere ofreceros certidumbres y estabilidad. Las fuerzas políticas y parlamentarias en las Cortes de Castilla y León quieren hacer lo propio. Los agentes sociales y económicos, a través de un esfuerzo continuado del diálogo social, quieren también realizar su aportación. Hoy la prioridad en Castilla y León, hoy es un buen día para reiterarlo en Burgos, en palabras del presidente de la comunidad, es consolidar esa recuperación, convertirla ya definitivamente en un nuevo escenario de crecimiento estable en términos importantes y con ello crear más empleo y empleo de mayor calidad. Y somos conscientes los poderes públicos que el empleo lo generáis vosotros, lo generan las empresas. Y eso nos abre definitivamente a lo que tiene que ser una política que os dé estabilidad y sobre todo que os ayude, que os entienda, que hable vuestro mismo lenguaje, que os ayude, que no estorbe, que en definitiva apoye vuestras decisiones empresariales. Las empresas familiares suponen el 95% del parque empresarial en Castilla y León, dando trabajo al 80% de la población activa.